¡Buenas tardes! Gana Cerca de Ti te da la bienvenida a El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 11.854 de hoy, 18 de mayo del 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. ¡Super chance! El juego preferido por los antioqueños. ¡Juégalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra! El número ganador es el 2, 5, 1, 2. Repito, el número ganador es el 2512. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Juega super chance y gana todos los días! ¡Los esperamos en nuestros próximos sorteos! ¡Feliz noche!